Hoy puedo danzar con libertad Mantener el gozo en nuestros corazones Sabemos que no depende de lo que nos rodea El gozo que hay en nosotros Sino que depende de lo que está dentro de nosotros Sabemos que es el Espíritu de Dios el que se mueve en cada uno de nosotros Y estamos haciendo un llamado a la familia A los hermanos, a los creyentes y a los que no son creyentes también A mantenernos en estos tiempos difíciles A mantenernos en fe, con gozo, con alegría Sabiendo que esto va a pasar Y que Dios tiene una salida para nosotros Y que muy pronto todo volverá a la normalidad Y que sea esto una lección de aprendizaje para cada uno de nosotros Y que valoremos lo que Dios nos brinda en tiempos normales En tiempos que estábamos viviendo Y que muchas veces nos hemos lamentado Bendiciones a todos mis hermanos Les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Somos movimiento vidas por Salvador Dios nos permite el privilegio de pastorear Esa preciosa y valiente congregación Esa preciosa iglesia Y este es un saludo para todos Un saludo de ánimo Y de que salgamos Que vamos a salir hacia adelante Mis hermanos, les amamos en el nombre de Jesús Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios